Gary Michael Heidnik, conocido como el sembrador de bebés, fue un asesino y violador estadounidense, conocido por sus terribles formas de maltrato y abuso sexual hacia las mujeres que tuvo secuestradas en la década de los 80. A continuación te mostraré una pequeña biografía o historia de Gary Michael Heidnik y cómo cometió y llevó a cabo algunos de sus abominables delitos. La vida de este criminal sexual es la propia de un psicópata que más que disfrutar por el asesinato, prefería delitarse con el sufrimiento de sus víctimas, alimentándose de su miedo y su ansiedad. Vamos a ver su vida personal y cómo su infancia fue cruda e influyó probablemente a que de adulto hiciera lo que hizo. Gary Michael Heidnik nació el 22 de noviembre de 1943 en Cleveland, Ohio, siendo hijo de Michael y Ellen Heidnik, quienes posteriormente tuvieron otro hijo, a Terry. Gary Heidnik no tuvo una infancia fácil, los padres se divorciaron en 1946, cuando él apenas tenía 3 años. Gary y su hermano estuvieron al cuidado de su madre durante 4 años, pero después pasaron a estar en casa de su padre, quien se había vuelto a casar. En el hogar paterno, en el que Heidnik, como aseguraría después, fue física y emocionalmente abusado por su padre. La causa de ello era que el pequeño Gary mojaba la cama y su padre, para corregir el problema a la vez que sentía placer mientras destrozaba psicológicamente a su retoño, lo humillaba obligándole a colgar las sábanas orinadas en la ventana de su habitación, para que así los vecinos supieran que había pasado. El colegio tampoco fue un buen lugar para Heidnik, pese a tener buenas notas, no se le daba bien relacionarse con los demás y evitaba establecer contacto visual con sus compañeros, dado que era objeto de sus burlas. De pequeño había sufrido un accidente que le había deformado la cabeza y los niños en su crueldad, se lo recordaban constantemente por medio de comparaciones, pero pese a su deformidad craneal, su cerebro estaba intacto, al menos en cuanto a capacidades cognitivas se refiere. Su inteligencia no estaba por debajo de la media, más bien al contrario, su coeficiente intelectual era de 148, es decir, técnicamente era un superdotado. Por recomendación de su padre, cumplidos los 14 años, Gary Heidnik se enroló en la Stanton Military Academy en el estado de Virginia, donde permaneció dos años y la abandonó antes de graduarse en la misma. Más tarde volvería a la educación pública para volver a alistarse en una institución militar, en este caso el ejército de los Estados Unidos a los 17 años de edad. Sirviendo para su país durante 13 meses, mostraba buenos dotes en el entrenamiento y su sargento lo calificó como un excelente estudiante militar. Tras este entrenamiento militar, Heidnik pediría plaza para diferentes posiciones especializadas, pero fue rechazado de ellas. Luego consiguió ser trasladado a San Antonio, Texas, donde recibiría formación médica militar. De todas formas, no permaneció mucho en el estado tejano, siendo trasladado al extranjero, Alemania Occidental, en el 46º Hospital Móvil Quirúrgico del Ejército Norteamericano en la ciudad de Landstuhl. En agosto de 1962, Heidnik empezó a sentir molestias serias, náuseas, mareos, visión borrosa y dolores de cabeza. El neurólogo del hospital diagnosticó a Gary Heidnik con una gastroenteritis, pero además detectó síntomas propios de un trastorno mental, con lo cual le prescribió trifluoperacina, un antipsicótico. En octubre de ese mismo año, sería trasladado al Hospital Militar de Filadelfia, en Pensilvania, en donde se le daría un diagnóstico, Trastorno Esquizoide de la Personalidad. Debido a ello, fue dado de alta del Ejército Norteamericano con honores. Tras habersele diagnosticado el supuesto Trastorno Esquizoide de Personalidad y dejar de formar parte del Ejército Norteamericano, Heidnik estudiaría en la Universidad de Pensilvania, aunque solo duró un semestre. Trabajó como enfermero psiquiátrico en la Administración para veteranos de un hospital en Cottsville, en Pensilvania, pero acabó siendo despedido debido a su mal comportamiento con los pacientes. Desde agosto de 1962 hasta su arresto en marzo de 1987, Heidnik fue yendo de psiquiátrico en psiquiátrico, debido a que se intentó suicidar hasta 13 veces. Las tendencias suicidas eran algo que le venía de familia, dado que su madre Ellen, quien había sido diagnosticada con cáncer óseo y era alcohólica, acabó con su vida bebiendo bicloruro de mercurio, un compuesto muy tóxico. El hermano de Gary también intentó suicidarse en varias ocasiones. En octubre de 1971, Gary Heidnik se unió a la Iglesia de Dios Unida y en 1975 abrió una cuenta para la iglesia, en donde depositó 1.500 dólares. Con el paso del tiempo, invirtiendo en bolsa, Heidnik logró amasar un total de 500 mil dólares para la iglesia y a mediados de los 80, la Iglesia de Dios Unida sería próspera y rica. Gary Michael Heidnik conoció a su esposa por medio de una agencia matrimonial, con lo cual se pondría en contacto con su futura cónyuge mediante correspondencia postal. Se llamaba Betty Disto, una ciudadana filipina que había llegado a los Estados Unidos en septiembre de 1985 y el 13 de octubre de ese mismo año contraería anupsias con Heidnik en Maryland. Pero el matrimonio no duró mucho, dado que Betty tuvo la traumática experiencia de encontrarse a su marido con tres mujeres en la cama. A lo largo del breve matrimonio, Heidnik obligó a su esposa a ver cómo se acostaba con otras mujeres. Le producía gran satisfacción dañar los sentimientos de su mujer y abusar sexualmente de ella. Afortunadamente para Betty Disto, la comunidad filipina de Filadelfia consiguió sacarla de tan catastrófico, desgastante y abusivo matrimonio, lográndolo en enero de 1986. Pero pese a la mala relación, Betty quedó embarazada de Heidnik, dando a luz a un hijo llamado Jesse John Disto. Heidnik descubrió que era padre cuando su ex-mujer le demandó para que le pagara una pensión para su hijo. Pero este no sería el único hijo de Gary, obtenido por medio del abuso sexual. Más tarde tendría otro con Gaye Lincoln, a quien llamaría Gary Jr., el niño. El niño fue llevado a un hogar de acogida al poco de nacer. Luego tendría un tercer hijo con otra mujer, en este caso, Anjanette Davinson, una mujer analfabeta y con discapacidad intelectual. La hija de esta relación sería Maxine Davinson, nacida el 16 de marzo de 1978 y también llevada a un hogar de acogida. Poco después del nacimiento de Maxine, Heidnik fue arrestado por haber secuestrado y violado a la hermana de Anjanette, Alberta, quien había vivido en una institución para personas con discapacidad intelectual en Pentownship. Pero si por algo es conocido Gary Michael Heidnik, más conocido como el sembrador de bebés, es por su larga vida criminal, que se remonta a la década de los 70. En 1976, Heidnik cometería uno de los primeros delitos. Nada grave en comparación con lo que vendría después. Asaltó al inquilino de una casa que le había ofrecido alquilar, disparándole en la cara, con un arma de la cual no tenía licencia. Pero sería dos años más tarde que sería llevado a la cárcel por primera vez, aunque no la última. En 1978, Heidnik sacó de una institución para personas con discapacidad intelectual, a la hermana de quien era entonces su novia Janet Davidson. Gary Michael Heidnik no hacía esto como un buen detalle para con su amada. Heidnik sentía gran predilección por mujeres con discapacidad intelectual y de piel oscura, preferiblemente afroamericanas. La hermana Alberta fue introducida en un almacén del sótano de Heidnik y encerrada ahí. Una vez que la policía conoció el hecho, Alberta fue sacada de allí y llevada a la institución mental en donde se le realizaría un examen físico para saber si había sido maltratada y efectivamente había sido el caso. Heidnik la había violado y sodomizado, además de pasarle gonorrea. Fue por ello que Heidnik fue arrestado y acusado de secuestro, violación, privación de la libertad y aprovecharse de una persona con discapacidad y pasó tres años en instituciones mentales con supervisión estatal. En 1986, tras haber sido abandonado por su ex mujer Betty Disto, Heidnik volvería a ser arrestado y acusado de asalto, además de violación en la pareja y conductas sexuales desviadas. Pero esto no sería más que el comienzo de su carrera como asesino serial. Entre los años 1986 y 1987, cometería su cadena de asesinatos y violaciones seguidas. El 25 de noviembre de 1986, Heidnik secuestró a una mujer llamada Josefina Rivera y en enero del año siguiente, ya serían cuatro el total de mujeres quienes habrían tenido la mala suerte de caer en manos de Gary Michael Heidnik. Las mantuvo en un foso de su sótano al norte de Piladelfia. Todas las mujeres secuestradas eran negras, fueron violadas, golpeadas y torturadas. No se sabe si lo hizo por querer disfrutar de la experiencia de arrebatarle la vida a alguien o por simple descuido, como quien se olvida de regar las plantas, o si de verdad fue un error. Pero una de las mujeres murió a causa de la inanición, las torturas y de no haber recibido tratamiento para unas fuertes fiebres que sufrió durante su retención. Ante esto, Heidnik optó por descuartizar el cadáver, pero tuvo problemas con los brazos y las piernas, así que los metió en el congelador, guardándolos con la etiqueta de comida para perro. Cocinó las costillas al horno e hirvió la cabeza de Sandra Lincia en una olla como quien hierve patatas. Los vecinos se quejaron del mal olor y llamaron a la policía, sin tener sospecha de las atrocidades que se estaban cometiendo en la casa. Sin embargo, al acudir al domicilio de Heidnik, lejos de explorar la casa y tratar de averiguar de dónde venía el olor, los policías se conformaron con la explicación de Heidnik, estaba haciendo un asado, me he quedado dormido y se me ha quemado. Se cree que Heidnik sacó la carne de Lincia y la mezcló con comida de perro para luego dársela a las demás chicas. No obstante, el abogado defensor de Heidnik, Chuck Peruto, durante los juicios que se celebrarían tiempo después, dijo que no se encontraron evidencias para estas afirmaciones. Heidnik sentía predilección por los electroshocks. En un momento del secuestro, obligó a tres de sus presas a estar juntas en un foso, encadenadas y con alambres alrededor de su cuerpo. Heidnik ordenó a Josefina Rivera y a otra mujer llenar el agujero con agua, obligando así a Rivera a aplicar electricidad sobre las cadenas de la mujer, quien se encontraba en él. La chica, quien había sido secuestrada una semana después que Lisa Thomas, el 2 de enero de 1987, acabaría falleciendo y Gary Michael Heidnik colocó el cadáver de Dudley en Pine Barrens en el estado de Nueva Jersey. El 18 de enero de 1987, Heidnik secuestró a Jacqueline Askins para sustituir a la recién fallecida Deborah, siendo la más joven de su total de seis víctimas con tan solo 18 años. Cuando Askins fue entrevistada en 2018 cumpliéndose así 30 años de su secuestro, indicó que Heidnik amordazaba a sus víctimas con cinta americana y penetraba sus oídos con un destornillador. El 23 de marzo de 1987, Heidnik y su cómplice a la fuerza, Rivera, secuestraron a Agnes Adams. Al día siguiente, Rivera consiguió convencer a su secuestrador de que la dejara ir temporalmente para ver a su familia. Sorprendentemente, Heidnik le creyó y la liberó, pero Rivera no era tonta. De hecho, llevaba tiempo camelándose a su secuestrador para conseguir manipularlo y liberarse tanto a sí misma como a sus demás compañeras de celda. Heidnik la llevó hasta una gasolinera y la esperó allí. Ella se fue caminando y consiguió llamar al 911. La policía, oyendo que la mujer tenía que estar encadenada por el sonido metálico que se oía a través del teléfono, fue a la gasolinera y arrestaron a Heidnik. Luego fueron a su casa, descubrieron la tremenda escena. Tres mujeres en el sótano, una liberada en la calle y dos cadáveres, uno en la nevera y otro enterrado. El mejor amigo de Heidnik, Cyril, Cyril Tony Brown, también fue arrestado, aunque fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares y testificar en contra de Heidnik. Brown confesó haber sido testigo de la muerte de Sandra Lindsay y de cómo Heidnik la desmembró. Poco después de su arresto, Gary Michael Heidnik trató de acabar con su vida colgándose en su celda sin éxito. Gary trató de hacer creer al jurado de que las mujeres que se encontraban en su sótano ya estaban ahí cuando se trasladó a su casa. Durante el juicio Heidnik fue defendido por Charles Peruto, quien intentó demostrar que su cliente era legalmente demente, no consciente de lo que hacía. Esta tesis de la defensa fue echada a tierra por la fiscalía, liderada por Charles F. Gallagher III. Entre las pruebas de ello, se utilizó el hecho de que estando en la Iglesia de Dios Unida, a más un total de 550 mil dólares en el banco por medio de apuestas, algo que una persona demente difícilmente lograría. También se usó como testigo a su consejero fiscal, Robert Kirkpatrick, quien le había aconsejado anteriormente en materia de asuntos económicos. Kirkpatrick aseguró que su ex cliente era astuto, consciente de sus decisiones económicas. A raíz de todo esto, Gary Michael Heidnik fue sentenciado a dos condenas de asesinato en primer grado el 1 de julio de 1988 y sentenciado a muerte, siendo encarcelado en el Correccional Estatal de Pittsburgh. En enero del año siguiente, intentaría suicidarse con una sobredosis de torazine, clorpromacina, sin éxito. Gary Michael fue ejecutado el 6 de julio de 1999 en el Correccional de Rockview, en Pensilvania. Su cuerpo fue incinerado. Heidnik ha sido la última persona en ser ejecutada en el estado de Pensilvania. Pese a que en su juventud fuera diagnosticado con trastorno esquizoide de personalidad, con el paso del tiempo se empezó a barajar la posibilidad de que Gary Michael hubiera fingido sus síntomas para que lo indemnizaran y así ganar dinero sin trabajar. No obstante, y dado lo retorcido de sus crímenes, resulta difícil pensar que no tuviera un trastorno mental que le hiciera comportarse de una forma tan poco humana con sus víctimas. Pese a haber tenido depresiones, varios intentos de suicidio, tics y manías, los psicólogos y psiquiatras que lo entrevistaron durante su juicio no pudieron relacionar estos síntomas con su mente tan retorcida y capacidad de infligir daño en otras personas. Y dime, ¿cuál es tu opinión acerca de este hombre? No olvides dejármela saber acá abajo en los comentarios, dejar tu like, suscribirte y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.